Centenares de peces aparecieron muertos en la playa El Arrocito, en Santa María Huatulco. Se trata de la especie barrilete que esta mañana fue descubierta en la arena de ese destino turístico, cercano a la bahía de Tangolunda. Personal de protección civil, biólogos y representantes del Comité de Playas Limpias tomaron muestras de agua para que sean analizadas en la Universidad del Mar y así conocer las causas de la muerte de al menos 500 peces. En el 2011, miles de sardinas también aparecieron muertas en la arena de la playa El Arrocito. Con información de MBM Televisión.